Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube o dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales, la verdad es que me ayudas y bastante. Facebook va contra abuso infantil, restringe esta palabra en buscador. Facebook puede eliminar cuentas y bloquear búsquedas con el término Loli como una medida de seguridad y de evitar que a través de la plataforma se comparta contenido de posible abuso infantil. ¿Puede Facebook cerrar mi cuenta? La plataforma ha informado desde hace algún tiempo las acciones que podrían llevar al cierre de la cuenta de los usuarios de la popular red social y entre ellas destaca las acciones o lo que tenga que ver con explotación infantil. A mi parecer es una medida muy importante y aunque no lo parezca en Facebook se mueven unas cuentas, la verdad a nivel mundial, mucho muy grandes, el tráfico de información es increíble y así que hay que tener en cuenta esto. Las cuentas que promueven este contenido serán eliminadas completamente. También estamos utilizando esta nueva herramienta para identificar las señales de comportamientos de aquellos que podrían estar en riesgo de compartir este material para poder orientarlos y alentarnos a no compartirlo en ninguna plataforma ya sea público o privada. ¿Pero qué significa este término Loli? El término Loli se ha popularizado para buscar contenido de menores en la red y en las plataformas digitales. Se dice que el origen de esta palabra proviene de la llamada novela homónima Lolita. Esta novela prácticamente se trata de una relación de una mujer muy muy joven para no decirlo gráficamente y un adulto. Con el paso de tiempo la palabra adoptó también en el anime, en el manga, como la imagen de mujeres colegiales que gozan de gran popularidad. Sin embargo Loli ha despertado las alertas de grandes corporaciones como Facebook por hacer referencia a contenidos prohibidos, a contenidos subidos de tono con gente muy muy joven. ¿Por qué Facebook bloquea este término? Aunque la barra de búsqueda de Facebook te permite escribir todo tipo de palabras, la compañía comenzó a bloquear los resultados con esta palabra, el término con esta palabra, pues considera que la búsqueda podría estar relacionada con el abuso. La compañía explicó y explica al usuario que consumir contenido de este índole que tenga que ver con gente muy joven, ya saben, es un delito por lo que alerta puede causar problemas legales. Esta práctica, así como el consumo de imágenes de videos de naturaleza, subida de tono de menores, puede acarrear penas de cárcel, otras consecuencias personales graves. La explotación provoca daños extremos en los niños. Buscar material de este tipo es un delito completamente. Además de evitar mostrar este contenido que tenga que ver con gente muy joven, Facebook llama al usuario a buscar ayuda profesional en caso de que se tenga este tipo de pensamientos. Existen organizaciones que pueden ayudarte a ofrecer asistencia si tienes este tipo de pensamientos relacionados con, ya saben, si observas este tipo de actividad, informamos a nosotros y nosotros informaremos incluso a autoridades policiales si estás siendo víctima de esto. La verdad es que este tipo de acciones, aunque parezca exagerado, puede ser el comienzo de algo bueno. Esperemos que no se censúe demasiado, que no se lleve al extremo, pero pues en mi caso me parece correcto. Pero bueno amigos, ustedes díganme qué opinan, suscríbanse a este canal, estamos a punto de llegar a 10 mil suscriptores y es gracias a ustedes. Nos vemos.